Bueno, vamos a hacer un problema de examen que es bastante bonito, la verdad. Vamos a analizar primero este problema hasta el apartado A y luego veremos que es otro problema distinto. Bueno, nos dicen que tenemos una bola de masa M que está en un carrito, que tiene un perfil circular de radio R mayúscula y, bueno, conocemos las dos masas, los radios, etc. Y ahora nos dicen, bueno, consideramos que el rozamiento entre la bola y la rampa es como este. Aquí no hay rozamiento y vamos a suponer que aquí tampoco hay rozamiento. Y nos dicen calcular la velocidad absoluta de la rampa y la velocidad absoluta del centro de masas de la bola cuando esta pasa por el punto más bajo. Fijaos que si me hablan de velocidad, pues yo pienso como siempre en energía cinética. Podría pensar en cinemática, pero bueno, este camino siempre es perezón. Así que vamos a pensar en energía cinética, sobre todo teniendo en cuenta que me están pidiendo lo que pasa aquí abajo sabiendo que esto parte de aquí arriba. Por otro lado, esto está montado en un carro, o sea que esto es un sistema. Así que voy a ver si se conserva la cantidad de movimiento, etc. Bien, con esa idea difusa, digamos, de lo que hay que hacer, vamos a empezar nuestro plan. Siempre rozamiento, cantidad de movimiento, perdón, trabajo y energía, momento angular y cantidad de movimiento, y ligaduras de cuerdas y cinemática, de la que sea. Bien, empezamos por el diagrama del cuerpo libre. Voy a coger un punto genérico, imaginaos que la bolita está aquí. Bueno, pues teniendo en cuenta que la bolita está ahí, yo voy a tener una normal, que es la que sufre esta masa M, el peso aplicado en el centro de masas, como siempre, M pequeñita M, y luego la fuerza de rozamiento, que va en ese sentido. En este caso no hay fuerza de rozamiento, ¿vale? Por tanto, solo tengo esas dos fuerzas. Y si hago, me hago un planteamiento rápido de si estas dos fuerzas crean torque respecto al centro de masa, porque esto es eje móvil, es un problema de eje móvil, el peso no hace torque porque pasa por aquí, y la normal no hace torque porque su dirección está en un eje que contiene al centro de masas. Así que como no hay torques, no hay alfa y por tanto no rota. Así que, bueno, si en este disco, en esta bola, entonces hemos pintado así una carita, pues cuando esto llega aquí abajo, ¿vale? Pues vamos a tener esta carita aquí, ¿vale? O sea que va a hacer este movimiento sobre el carrito, ese movimiento relativo sobre el carrito, pero no va a girar en ningún momento, ¿vale? Y eso lo vemos desde el momento en que borramos el rozamiento. Bien. Vamos ahora con el carrito, ¿vale? Voy a pintarlo así. Y por acción y reacción, si hemos pintado esta normal, pues ahora hay que pintar otra en el sentido contrario, ya digo, en un punto genérico. Y luego tenemos el propio peso del carrito, y esto tiene unas ruedas, así que podemos coger, no nos vamos a preocupar de si hay más peso aquí, o sea, más normal aquí o aquí, ¿vale? Eso va a ir cambiando según desciende. Pero bueno, vamos a poner aquí la normal con el suelo. Está un poco el rozamiento en esta dirección, ¿vale? Porque nos lo dicen explícitamente, así que ya no tenemos más fuerzas. Bien. Como es un problema complejo, nos conviene pararnos un momento y clasificar las fuerzas en conservativas, no conservativas, internas y externas. Así que nos hacemos aquí una pequeña clasificación. Conservativas, no hay campos eléctricos ni muelles, o sea que de todas las que vemos en este curso solo tenemos los pesos. Internas tenemos, la única que aparece en dos diagramas del cuerpo libre es la normal, no hay internas conservativas, y externas no conservativas tenemos la normal con el suelo. Los pesos son verticales hacia abajo, la normal con el suelo es vertical hacia arriba, y esto significa que la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Así que me va a interesar parar aquí y ver qué información puedo extraer de ahí. Bien. Por otro lado, como en mi plano original está calcular las velocidades a partir de la energía cinética, voy a poner en paréntesis la ley de Newton. No hay rozamiento en ninguna parte, así que no tengo que preocuparme, y paso directamente al trabajo. Y nosotros sabemos. Bien, escribimos la ecuación de conservación de energía. Tenemos trabajo de las fuerzas externas no conservativas, más trabajo de las fuerzas internas no conservativas, igual a variación de energía mecánica. Externas no conservativas tenemos la normal con el suelo, pero como el carrito este se mueve horizontalmente, y la normal con el suelo es vertical, pues no hace trabajo, y con las internas pasa igual. Recordad que esto, al ser interna, podríamos elegir una de las dos, podemos elegir la bolita, y calcular el trabajo sobre el desplazamiento relativo de la bolita. No hace torque, así que solo es el trabajo de traslación. Ahora bien, si yo me monto en el carro, lo que veo es que este hace un movimiento circular, por tanto la normal, de nuevo, es perpendicular al desplazamiento relativo, así que tampoco hace trabajo. Por tanto, se conserva la energía mecánica. Entonces, voy a analizar la energía inicial y la energía final. Al principio, todo está en reposo, y lo único que tengo es si mido, por ejemplo, la energía potencial desde aquí, pues tengo una energía potencial al centro de masa, que es simplemente la masa pequeña por g por la altura. Y al final tengo la bolita aquí abajo, el centro de masa todavía está un poquito elevado, r minúscula, además, se traslada el centro de masa de la masa pequeña, además, rota, y además, se mueve el carrito. ¿Vale? Fijaos, estos son subíndices distintos, ¿vale? M minúscula y M mayúscula. Así que, bueno, igualo las dos ecuaciones y aún así me queda una ecuación bastante compleja porque tengo muchísimas incógnitas. Vamos a escribirla. M gr minúscula más un medio, voy a sustituir aquí ya, ¿vale? Bueno, no se sustituye medio, ¿vale? M v m cuadrado, bueno, sí, voy a sustituir dos quintos de m r cuadrado por omega al cuadrado más un medio de m por la velocidad de m grande al cuadrado. Entonces, recuento de incógnitas, ni idea, ni idea, ni idea. ¿Vale? Así que tengo tres incógnitas y solo una ecuación. Por aquí ya no puedo hacer nada. Voy a seguir por aquí, ¿vale? Como hemos dicho, la cantidad de movimiento en el eje x se conserva. En este caso, además, fijaos que todo el sistema parte del reposo. Por tanto, lo que tengo es que m por la velocidad de m inicial más m grande por la velocidad final es cero. Así que en el punto más bajo cada uno se moverá con su velocidad pero este producto es cero. De lo que deducimos que el objeto grande se mueve con una velocidad negativa con respecto al pequeño. Lo cual tiene sentido viendo el diagrama del cuerpo libre. Fijaos que este está viendo una fuerza todo el tiempo en toda la bajada. De hecho, empieza así. Al final es vertical, pero bueno, es una fuerza que tiene una componente horizontal. Así que lo normal es que tenga una aceleración en este sentido y por tanto parta del reposo y acabe con la velocidad en este sentido. En cambio, la masa pequeñita tiene el peso así y una normal así que también tiene una componente horizontal. Y por eso se acaba moviendo hacia la derecha. Así que este signo menos tiene bastante sentido. Bien, sigo teniendo más incógnitas que ecuaciones. Pero ahora tengo bueno, tengo cuerdas pero tengo la cinemática al sólido rígido y como me dice que rueda sin deslizar ¿de acuerdo? Ah, bueno, perdón. Esto es el primer apartado. Como no rueda hemos dicho antes pues esto directamente es cero. Así que ya he acabado el problema. Me he liado con el segundo apartado de tanto hablar. Porque omega es cero lo que hemos dicho de la carita no rota y así que tenemos conservación de cantidad de movimiento que es la acción de energía. Juntamos las piezas y tendremos mg voy a pasar esto al otro lado r menos r igual a un medio de m pequeñita por vm cuadrado más un medio de m grande por esta expresión al cuadrado que es m menos m entre m vm pequeña cuadrada. Y de aquí ya podemos despejar la velocidad de la masa pequeña que con números será cuatro metros por segundo y por tanto la velocidad grande será menos un metro por segundo. O si lo queremos hacer vectorial bueno pues esto irá con más i y esto irá con menos i. ¿Vale? Como hemos predicho un poco a partir del análisis de las fuerzas. Bien. Fin del problema o del apartado ves que es bastante sencillo. Ahora las condiciones del juego cambian. Ahora en lugar de decir que el rozamiento es despreciable lo que nos dicen es que rueda sin deslizar. ¿Vale? Y ahora tenemos que rehacer el problema pero volviendo a incluir ahora lo hago limpio volviendo a incluir esta fuerza de rozamiento que nos habíamos comido. Así que rehacemos el problema con esa nueva información. Así que de nuevo empezamos por el DCL la normal ahora aparece el rozamiento por aquí el peso pequeñito y ahora el carro nos está viendo la normal con el suelo el peso la normal que hacen entre ellos y la fuerza de rozamiento que por acción y reacción es la misma que esta. ¿Vale? Bien. De nuevo voy a intentar resolver esto por energía pero clasifico las fuerzas que no se me olvide tengo internas conservativas no hay internas no conservativas la normal y el rozamiento externas conservativas tengo los pesos externas no conservativas lo normal con el suelo. Igual que antes las fuerzas externas son verticales por tanto la cantidad de movimiento se conserva y ya como hemos visto antes es igual a cero porque estas son internas y por tanto no afectan a esto. ¿Vale? Así que hemos ganado algo. Bien. Vamos ahora con los trabajos. Tenemos trabajo de las fuerzas externas no conservativas sigue siendo cero porque solo tenemos esta. Trabajo de las fuerzas internas no conservativas pues tenemos el trabajo de la normal que no ha cambiado nada más el trabajo del rozamiento pero como el rozamiento es estático significa que no desliza tampoco hace trabajo neto igual que he dicho en otros vídeos. Hace un trabajo de traslación negativo porque se opone al movimiento el centro de masa pero como lo está acelerando en este sentido lo está haciendo girar y es la condición de rodadura se cancela con el trabajo positivo que hace el torque de rotación de rozamiento. Así que de nuevo la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final y como puse antes por error ahora tenemos una energía cinética de rotación. Así que empezamos a esta altura acaba esta la masa pequeñita se mueve ahora sí rota y también tenemos el movimiento del centro de masas de la masa grande. Esta condición no ha cambiado un poco rápido pero realmente el problema es muy parecido así que tenemos perdón tenemos esta relación menos m pequeña entre m grande por v pequeña y la diferencia es que antes tachábamos esto y ahora ya no ¿vale? porque ahora sí que tenemos rotación pero tenemos esa condición de que rueda sin deslizar rueda sin deslizar si me fijo en este punto de abajo significa que este punto no desliza con respecto al carro o sea este punto lo llamo p la condición de rodadura significa que la velocidad relativa de p con respecto al carro es igual a cero o si queréis la velocidad de p es igual a la velocidad de m y ahora de la cinemática del sólido rígido solo sabemos una ecuación si aplico esto a este sólido tengo la velocidad del centro de masas que es lo que hemos llamado vm será la velocidad de p más omega vectorial el vector que conecta p con el centro de masas este hemos dicho que va hacia la derecha esta velocidad es esta otra por tanto va hacia la izquierda esto según k está girando así así que omega va con menos k y el vector que conecta p con el centro de masa va hacia arriba y tiene radio r así que esto va con como rj bien k vectorial j si usáis este pequeño truco de ijk ijk k por j viene hacia acá así que es menos i pero con este menos me da un más así que tengo vmi igual a menos v mayúscula mi más omega por ri así que en modo escalar tengo que la suma de estas dos velocidades es igual a omega por r ¿tiene sentido que esto sea la suma y no la resta? pues si, tiene bastante sentido porque fijaos que cuando este va hacia allá visto desde este punto de vista tengo que superponer las dos velocidades o sea que parece que me estoy moviendo mucho más rápido dicho de otra manera si yo estuviese aquí flotando en el aire vería el carrito que viene hacia mí si además este punto se mueve pues lo que me veo es que voy a toda pastilla dirigiéndome hacia allá ese todo a pastilla es la superposición de esas dos velocidades ya con su módulo ¿vale? aquí bueno tened cuidado con la anotación aquí ya le he puesto el signo menos al vm ¿vale? aquí va con un valor absoluto dicho de otra manera esta expresión nos quedaría vm más m sobre m vm igual a omega por r ¿vale? siento el lío de los signos pero bueno entender bien que cuando he puesto aquí que esto va con menos i es porque ya le he dado valor absoluto a esto muy bien pues ya tenemos tres ecuaciones energía cantidad de movimiento y rodadura y tres incógnitas ¿vale? ya resolvemos como podamos lo más fácil es cargarnos la omega de aquí y se sustituye directamente cargarnos v mayúscula de aquí se sustituye y nos queda una ecuación para vm minúscula ¿vale? no lo voy a hacer en detalle porque es resolver un sistema de ecuaciones pero bueno os doy el resultado nos queda v minúscula igual a 3,27 m por segundo v mayúscula 0,82 m por segundo que es la cuarta parte de este ¿vale? este va hacia allá y este va hacia allá y omega 40,82 radianes por segundo ¿vale? veis que nos ha salido más pequeño que en el apartado A que este había quedado 4 m por segundo y este 1 m por segundo porque hemos gastado parte de la energía potencial disponible en hacer rotar el sistema por tanto no tenemos tanta energía de traslación ¿vale? esa es la explicación y en principio problema resuelto bueno aquí nos piden una cosa más nos dicen calcular el valor de la normal que la rampa ejerce sobre la bola cuando pasa por el punto más bajo fijaos que si me piden la normal como esta no hace trabajo no aparece en la ecuación de la energía tengo que irme a la ley de Newton así que borramos un poco y volvemos al diagrama del cuerpo libre ¿vale? recordemos en ese punto más bajo ¿vale? este está girando así y vemos aquí una normal una fuerza de rozamiento y un peso ¿vale? fijaos que en ese instante ¿vale? estamos en esa condición en la que la masa está acelerándose y empieza a frenarse porque empieza a subir luego la aceleración tangencial en ese punto más bajo es cero y eso significa que la fuerza de rozamiento es cero ¿vale? y por tanto nuestro diagrama del cuerpo libre pues queda muy sencillo ¿vale? nos queda la normal por abajo el peso por arriba el peso m minúscula esto es m minúscula bien si escribimos la ley de Newton poniendo como eje positivo la dirección centrípeta que es hacia el centro de esta circunferencia ¿vale? estamos mirando este movimiento relativo ¿vale? lo que tenemos es perdón la normal que va hacia arriba menos el peso es la masa por la aceleración centrípeta absoluta ¿vale? ¿qué ocurre? que como no hay fuerzas externas en este caso la aceleración normal absoluta coincide con la de un sistema de referencia que se mueve con el carrito así que esto será m por v prima cuadrado partido por el radio de giro el radio de giro si hago aquí un zoom bueno pues esto es r pero la pelotita en realidad su centro de masa está más arriba así que esto es r menos r por tanto la normal menos el peso será igual a esta expresión y este v prima es lo que hemos dicho antes es el movimiento relativo de esta parte vista desde esta que hemos dicho que era con los signos bien esta superposición por tanto juntando las dos piezas tendremos que la normal es igual al peso más m partido por r menos r esta velocidad relativa al cuadrado que será 1 más m partido por m todo cuadrado por v minúscula m cuadrado todo esto son datos de los apartados anteriores con eso calculamos la normal metiéndole números nos queda que la normal va hacia arriba como hemos dicho del diagrama del cuerpo libre y es 53,3 newton bien problema resuelto este apartado es un poquito complicadillo de hecho bueno le dimos poca puntuación porque era para pensar decirlo así pero lo importante es que esto del relativo no vale siempre vale en este caso porque se da la bonita circunstancia de que no hay fuerzas horizontales y por tanto la aceleración tangencial es cero así que podemos resolver el problema es un movimiento circular digamos visto desde el centro visto perdón desde el carrito y eso hace que la aceleración centrípeta sea así de sencilla vale si no si os habéis planteado como es este movimiento si cogemos aquí dos fotogramas esto parte aquí y esto acabará digamos que aquí en realidad fijaos que el movimiento que ha hecho la bolita puede ser incluso así bueno o sea que puede haber hecho un movimiento curvo vale que le hace acabar aquí o curvo que le hace acabar aquí lo tengo que pensar un poco pero radiocurvatura desde luego no es R vale es una cosa bastante complicada si lo pintáis en la misma línea fijaros que esto parte aquí y acaba aquí la bolita está aquí y acaba aquí y fijaos que es un movimiento más feo vale es un movimiento curvo pero no tiene nada que ver con esta R eso es lo que quería decir con este dibujo así que es muy difícil calcularlo en el sistema absoluto en el relativo podemos en este caso particular porque la ley de Newton en este caso normal me vale porque la tangencial es cero vale bueno estos últimos minutos han sido un poco así farragosos pero lo que quiero decir es que quedaos con la idea que hemos dicho todo el curso la ley de Newton me da siempre aceleraciones absolutas vale en este caso puedo hacer esta trampita porque no hay tangencia y bueno fin del problema no hay tangencia no hay tangencia no hay tangencia ya no hay tangencia no hay tangencia